Juan, colorado me llaman Soy señores de Michoacán Hasta los malvaledores Al mirarme muchos se van Traigo en mi cuaco una silla Que es de güero, plata y marfil Mil dos pisolas al cinto Para que el que no entre al carril Que viva mi tierra Michoacán Y déme echar anda pa' brindar Que Juan, colorado ya está aquí Botando en su cuaco el huracán Por las montañas y vallas de mi Cuatro cruzo veloz Y en cada pueblo que paso Siempre dejo vivo un amor Ya se bajó Colorado Ya los vino aquí a saludar Y el que me busca Me encuentra por el rumbo de Apatringar Que viva mi tierra Michoacán Y déme echar anda pa' brindar Que con colorado ya se va Montado en su cuaco el huracán Música 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 Música